Buenos días, jóvenes. Como les decía a ustedes, el día de hoy es muy importante porque se celebra el Día Mundial del Idioma. Un día como hoy, falleció el autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo se llamaba ese autor? Miguel de Cervantes Saavedras. Él fallece un 22 de abril de 1616 en Madrid, España, pero se decretó debido a la fecha de su entierro, que fue 23 de abril, como el Día del Idioma. También es una fecha importante en la lengua inglesa porque falleció William Shakespeare, lo cual coincide con el Día del Idioma. Acá en este caso, español. O sea, que es un día muy importante. Hoy, 23 de abril, según la UNESCO, ellos decretaron hoy el Día Mundial del Idioma. El Día del Idioma. Vamos ahora a escuchar un video. Saludos a los ciudadanos y visitantes de la Ciudad del Aprendizaje. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Conoceremos 15 datos interesantes sobre el Día del Idioma. Si están listos, entonces comencemos. En Colombia, el Día del Idioma es celebrado anualmente desde el 23 de abril de 1938. El primer Día del Idioma fue instituido durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, como homenaje al escritor Miguel de Cervantes Avedra. El 23 de abril se conmemora, además, el nacimiento del presidente colombiano Marco Fidel Suárez y el fallecimiento del escritor británico William Shakespeare. Desde el año 2009 y en el sábado más cercano al solsticio de verano, el Instituto Cervantes celebra el Día E, o Día del Español, con la intención de difundir la cultura de este idioma, celebrar su importancia en el mundo y fomentar la unidad de sus hablantes. El español o castellano es la lengua materna de más de 470 millones de personas en todo el mundo, siendo la segunda lengua materna más numerosa del planeta. Se calcula que el 6.7% de la población mundial habla español, superando a otros idiomas como el ruso, el francés y el alemán. Incluso se estima que esta cifra podría llegar al 7.5% para el año 2030. Actualmente, más de 21 millones de personas en todo el mundo estudian español como lengua extranjera. Aunque el castellano es una evolución del latín y de él proviene un considerable porcentaje de las palabras que conforman su vocabulario, otros idiomas que lo han formado e influenciado son las lenguas prerromanas, las germánicas, el árabe, el griego, el francés, el italiano, el inglés o algunas lenguas nativas de América como el quechua, el guaraní y el maya. El español cuenta con aproximadamente 300.000 palabras, de las cuales apenas unas 90.000 son reconocidas y definidas por la Real Academia Española. En promedio, una persona utiliza para comunicarse diariamente unas 300 palabras. El castellano es el tercer idioma más utilizado en Internet. Asimismo, es el segundo idioma en uso en las dos redes sociales más importantes del mundo. El abecedario español se compone de 27 letras, pues desde 1994 se eliminaron la CH y la LL. 11 escritores de habla hispana han ganado el Premio Nobel de Literatura, siendo ellos los latinoamericanos Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, y los españoles José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Camilo José Cela. Sea como castellano o como español, es un idioma aceptado como oficial, de derecho o de hecho en 21 países, incluyendo Puerto Rico. Fuera del continente americano, se habla oficialmente en España y en Guinea Ecuatorial. Aunque el castellano es el idioma oficial de Colombia, su constitución política reconoce también como idiomas oficiales en sus territorios a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos. Y de este modo terminamos este viaje, donde aprendimos 15 datos sobre la celebración del Día del Idioma Español. ¿Conoces algún otro dato? ¿Y ahora sí vieron brevemente de qué se trataba? Sí. Ok. Sí, profesora. Perfecto. Vamos ahora al libro, por favor. Ok, jóvenes. Si ya nosotros vimos esta página, de igual manera ponga la fecha de nuevo, porque la vamos a repasar. Si me escucho bien, se ve que estoy compartiendo pantalla. Sí, profesora. Página, ponga la fecha de hoy, página 66. Jóvenes, nosotros tenemos elementos de la narración, ¿sí? Los elementos de la narración son los siguientes. Primeramente, el narrador. Y dentro del narrador, nos vamos a encontrar con los tipos de narrador, ¿sí? El narrador recibe el nombre de este porque hace, ¿qué hace el narrador? El narrador narra una historia, ¿verdad? Y selecciona los hechos que le interesa destacar. Por eso que les había dicho anteriormente, ¿se acuerdan que les había dicho significado cognotativo y denotativo? Cuando yo hablo del significado cognotativo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no. Cuando hablo del significado cognotativo, ¿verdad? ¿Perdón? ¿En sentido figurado? Eso, Stephanie, muy bien. Muy bien. Cuando yo hablo del significado cognotativo, hablo, como dijo Stephanie, en sentido figurado, ¿ok? Lo cognotativo tiene que ver con los textos literarios. Los textos literarios son los cuentos, las fábulas, las leyendas, las obras de teatro, el arte, ¿ok? Lo denotativo es lo que me informa, el significado denotativo es informar. ¿Y cuáles son estos? Estos son los periódicos, las recetas de cocina, los diccionarios, las enciclopedias, ¿ok? Entonces, ¿por qué la profesora dijo esto? Porque en las narraciones nosotros vamos a encontrar el significado cognotativo, ¿verdad? Entonces, dentro de los narradores nos vamos a encontrar con el narrador interno y externo. El interno, dentro del interno, el narrador pertenece a la historia, o sea, que participa en la persona. Ok, en esta parte del narrador, nosotros nos vamos a encontrar con el interno y el externo. Escuche bien, subraya en su página 66. Nos vamos a encontrar con el narrador interno y externo. El narrador interno pertenece a la historia, es decir, participa como personaje y se narra en primera persona. Ok. El protagonista, ¿qué hace? Narra su propia historia. Narra su propia historia. El testigo, ¿qué hace? Cuenta la historia de otro personaje. Ajá. Nos vamos a ver con el narrador externo. Este narrador externo normalmente lo conocemos, el narrador omnisciente, ¿verdad? Este narrador no participa en lo que relata y es decir que está fuera de la historia. ¿Y en qué persona se narra en tercera persona? Subrayeme bien. El narrador protagonista o testigo, ¿se narra en qué persona? En primera persona. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Tengo el protagonista. El protagonista narra su propia historia. Escuche bien. El testigo cuenta la historia de otro personaje. No conoce lo que piensan o sienten los otros personajes. Cuenta la historia de otro personaje en la cual participó como testigo o le fue relatada, pero no conoce lo que piensan y sienten los otros personajes. El narrador omnisciente es el externo. Ese narrador se narra en tercera persona. ¿Y cuál es el objetivo? Narra solo lo que puede ver y oír. ¿De quién? De los personajes o de ellos. No puede acceder a los sentimientos o pensamientos de las personas, ni emites opiniones sobre la historia. Puede conocer todo lo sucedido o todo lo que sucederá, así como lo que piensa y ve y siente cada uno de los personajes. Ahora bien, voy a tener el estilo narrativo directo. Ok, perfecto. Este estilo de narrador directo cede su voz a quién? A los personajes. Jóvenes, a la hora de estudiar, estudiemelo que les estoy explicando. Miren, página 66 y página 67. Esta semana que viene, en el día intercalado, va a tener ejercicio de esta parte. Por favor, présteme mucha atención. El estilo directo narra y cede la voz a sus personajes, lo que permite que el lector conozca de lo que dicen y expresa. ¿Sí? Aquí por lo menos podemos escuchar. Me sentí casi herido por aquellas palabras y se lo dije tanto vivamente. Balbuceó. Perdóname, sufro demasiado. Ok, en esta parte tenemos el estilo indirecto. Tenemos dos tipos de estilo narrativo, directo e indirecto. ¿Sí? El indirecto, el narrador reproduce con sus palabras lo expresado. Ok. Vamos ahora en esta parte. Estamos en la página corrobore respuesta 67. Identifica el tipo de narrador en los siguientes textos. Aquí. Aquí. ¿Ven? Es protagonista. Aquí tenemos el objetivo. Aquí tenemos protagonista. En el primer ejemplo, el narrador describe lo que ve y escucha, pero no conoce los sentimientos de los personajes. En el segundo ejemplo, el narrador cuenta su propia historia. Ok. Y dice así. Así terminó su discurso, el doctor Fergons. Fue cordialmente aplaudido. No había objeción alguna que hacer. Todo estaba previsto y resuelto. Sin embargo, dijo el comandante, puede ser peligroso. ¿Qué importa? Respondió sencillamente el doctor. Y entonces, al llegar cerca de la casa, veíamos a alguien en el umbral de la puerta y mamá me decía, Dios mío, Francisca está esperándonos. La tía está alarmada. Es que volvemos muy tarde. Y entonces explica que en el primer ejemplo describe lo que ve y escucha, pero no conoce los sentimientos de los personajes. Y en el segundo ejemplo, el narrador cuenta su propia historia. Vamos ahora a los elementos de la narración. En esta parte, ¿qué se va a estudiar? En esta parte se va a estudiar lo siguiente. En los elementos de la narración, nos vamos a encontrar las acciones y los personajes. Las acciones es lo que se va dando en el momento de la obra, en el momento de la narración. Vamos a leer. Elementos de la narración, acciones y personajes. El relato de hechos ficticios suelen suceder a los personajes, pero ¿qué tienen? Un tiempo y un lugar determinado. ¿Y cómo se llama esto? Narración literaria. Me va a subrayar esta parte. Me va a subrayar esta parte. En toda narración, además del narrador, hay otros elementos. ¿Cuáles son? Las acciones, el espacio y el tiempo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Sí, maestra. Las acciones y los personajes es el conjunto de acontecimientos que se narran, ¿verdad? Los personajes, obviamente, en este caso son ficticios, ¿sí? Por eso que usted tiene que aprender a reconocer en un relato las acciones y los personajes. Como cuando estábamos en el área de comprensión lectora. ¿Se acuerdan de la chica? ¿Se acuerdan que ustedes tuvieron un ejercicio de eso? ¿Se acuerdan? Que la chica... Ajá. Bueno. ¿En qué lugar se desarrollaba la obra? Un auto. Vamos ahora a la caracterización de los personajes. En la caracterización de los personajes, nos vamos a encontrar con los físicos, social y los psicológicos. Los físicos es la apariencia, los vestimientos, los gestos. Subrayenme esta parte. Lo social es la condición de las relaciones sociales. Y lo psicológico es la expresión de emociones e ideas. Miren que les estoy diciendo que tienen que estudiar. Y aquí, aquí dice que yo tengo que identificar los personajes del texto. Este es como para practicar esta parte. Vamos a leerlo brevemente. El secreto de la grulla. Un joven humilde vivía solo en casa al bosque. Cierto día de invierno descubrió una grulla tendida sobre la nieve. Gimiendo por una flecha clavada en sus alas, el joven se quitó con delicadeza y la grulla voló hacia el cielo. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de su casa. Cuando abrió la puerta, una bella mujer le dijo. Disculpe, estoy perdida. Con tanta nieve, no encuentro el camino de regreso. ¿Podría pasar la noche aquí? El joven aceptó y la mujer se quedó esa noche. Y al día siguiente y al otro, era tan dulce que el hombre se enamoró de ella y le pidió que fuera su esposa. Tenemos que aprender a analizar los diferentes tipos de narraciones. Vamos a ver aquí brevemente la respuesta. El personaje es el hombre, la mujer, aspecto físico, una joven bella, aspecto social, humilde, pobre, aspecto psicológico, ambicioso, dulce y agradecida. Estamos en la página 69. ¿Sí se ve, jóvenes? Por favor, hijos míos, corroborando respuesta. Corroborando respuesta. Estamos exactamente en la página 69. Y sigo con la lectura mientras usted copia. Disculpe, estoy perdida con tanta nieve. No encuentro el camino de regreso. ¿Podría pasar la noche aquí? El joven aceptó y la mujer se quedó esa noche. Y al día siguiente y al otro, era tan dulce que el hombre se enamoró de ella y le pidió que fuera su esposa. Al poco tiempo se casaron y aunque eran pobres, vivían felices. Para ayudar a su marido, la joven empezó a tejer, pero antes de comenzar, hizo prometer al joven que por ningún motivo entraría al cuarto donde trabajaba. Luego de tres días y tres noches, le entregó a su esposo un tejido que él vendió a buen precio. Cuando el dinero se terminó, la joven elaboró otro tejido tan hermoso que con el dinero obtenido al venderlo, pudieron pasar dos inviernos. Entonces, el hombre se volvió ambicioso, atormentado por el deseo de ser rico y los comentarios de los vecinos, que no entendían con qué clase de hilo tejía la mujer, le pidió a su esposa que le hiciera un nuevo tejido. A ella le parecía innecesario, pero él insistió tanto que terminó aceptando. Esta vez el hombre no pudo controlar su curiosidad e ignorando su promesa, fue hasta el cuarto y abrió la puerta. Lo que vio lo dejó estupefacto. Quien manejaba el teral no era su esposa, sino un pájaro hermoso que tenía utilizando algunas plumitas que caían de su cuerpo. El hombre gritó inmediatamente. El ave interrumpió su tarea y adoptó la forma de su mujer, dijo. Soy aquella grulla que salvaste hace tiempo. En agradecimiento me convertí en mujer y tejí para ayudarte. Pero ahora descubriste mi secreto y no podemos estar juntos. Aunque el hombre desesperado le juró que quería más que a todo el mundo del dinero, ya no era tarde. La hermosa joven se había convertido en grulla, voló hacia el cielo y desapareció. Versión de un cuento tradicional oriental. Ven, y ya vimos lo que era la narrativa. Ya estamos claros, ya respondieron. Este es su ejercicio para la próxima semana. Estamos claros. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Dios me los bendiga. Chao, nos vemos. Dios primero el lunes. Gracias. 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 Gracias.